Bueno, en el segundo bloque de la mañana de Unirrio TV, seguimos desarrollando, adelantando en la cuenta regresiva las próximas elecciones del domingo 27 de octubre y estamos con un representante, casi diríamos, podemos decir histórico la palabra con tantos comicios presenciales que tenés, Nico Florio, todos lo conocemos. Bienvenido a la casa, bienvenido a tu casa, Nicolás. Gracias, efectivamente fue mi casa durante 40 años. Recién nos decías fuera del micrófono que hacía ya 10, que ya... 10 años que había, 10 años, que dejé la universidad. ¿Y cuánto tiempo desarrollando trabajos en la Secretaría de Prensa y Difusión de la universidad? Más o menos 40. 40 años. O sea, yo estaba en la Comisión Pro Universidad allá en los años 70 y arrancamos en el 71, el 1 de mayo de 1971, yo recuerdo vino Alejandro Agustín Lanús Saca, el presidente de la dictadura de ese entonces, firmó la ley en el Palacio Municipal, en un palco que se había hecho a nivel de la ventana del primer piso. Y había, en la numerosa cantidad de alumnos, más que de gente, porque el día estaba lluvioso. Y a los chicos se los llevaba de las escuelas como para darle cuerpo y volumen al acto, ¿no? Esos eran los comienzos de los años 70, 71, 72, cuando se empezaba a desarrollar la historia de la universidad. Y paralelamente con eso, vos, con tu trabajo en el EB-16 Radio Río Cuarto, comenzabas a escribir tu página en los comienzos presidenciales con la elección del 73. Así es, 11 de marzo de 1973, con Cámpora Salón Olima. Recuerdo, reporté a Cámpora en febrero de ese año que vino en la denominada cuadrilla de la libertad. Eran tres aviones Cessna que venían recorriendo el país. Llegaron al Río Cuarto tarde, hacía mucho calor, el acto se hacía en las cinco esquinas, donde estaba la ex firma Valsechi. Y quedaron, habrán quedado 200, 300 personas porque el calor los dispersó. Y habló a la gente que estaba allí. En Cámpora Salón Olima estuvieron con Ricardo Obregón Cano y Julio Humberto Muñahini, que fue el intendente electo del Río Cuarto. También, ¿no? Tenemos el archivo fotográfico de la Universidad Nacional del Río Cuarto, ¿no? También con la visita de Cámpora acá en la localidad. Un presidente que duró muy poquito tiempo, ¿no? Duró 49 días. Luego volvió Perón al país, que quiso evitar el anuncio de que Perón fue la presidente. Quería que le dieran el acuerdo nacional, el GAN. Le quería que confiera Perón, que el GOAT, grupos oficiales unidos, que fueron, que fue, esos oficiales unidos fueron, quieren impulsar la candidatura de Perón. Y a partir de entonces, Perón presidente desde una función militar, todos los presidentes de facto que aspiraron a ser presidentes de la República. El propio Pedro Eugenio Alamburo con Udelpa, me acuerdo. Posteriormente Galtieri con el Partido Independiente, que no logró formarlo. Es decir, los militares en función política querían llegar a ser presidentes. Y nunca las dictaduras fueron en definitiva solución, ni política ni tampoco económica. Claramente, la historia lo demostró. La historia lo demostró. No producían soluciones, simplemente creaban salidas. ¿Cuáles eran las salidas esas? Las elecciones. Exactamente. Un 73 en 2 en el que vos debutás, justamente en términos de 50 días, con dos periodos, en los cuales los dos, en ambos, pierde Ricardo Balvin. Exactamente. En los dos pies de Ricardo Balvin. En el primero fue Eduardo Gamón, su compañero de fórmula, candidato a vicepresidente. Era cordobés y padre de Cachi Gamón, fallecido recientemente, director del diario Puntal. Y en la segunda oportunidad, que fue el 23 de septiembre, la fórmula Perón, Perón quería que fuera Valencia y compañera de fórmula. El propio peronismo quería que fuera Isabel. El propio Perón desconfiaba después, conforme se iba dividiendo su tropa de izquierda y de derecha. Él había fomentado Perón la juventud maravillosa para que desarrollaran del poder a los militares. Y después, un poco su concepción de centro-derecha lo llevó, acá el 1 de mayo de 1974, al tratar de imberbe a los montoneros que dejaron la mitad de la plaza vacía. En la segunda oportunidad, Fernando de la Ruga, un joven abogado cordobés, exitoso en su profesión y también como dirigente político del radicalismo, lo llevaron como candidato a vice y como candidato a senador, que le ganó a Sánchez Sorondo, que era un nacionalista católico que en nombre del peronismo fue a las elecciones. Y allí comenzó una carrera exitosa de la Ruga, que terminó capotando, vos ya sabés, la tragedia, el 21 de diciembre del año 2001. Una fórmula Perón-Perón, vos decías, que no se había podido consumar en la década del 50 con Eva, ¿no? Exactamente, porque tenía presiones militares Perón y Perón arrataba a las multitudes, fue de alguna manera el primer populismo que tuvo el país y en consecuencia los militares temían la concentración del poder con Eva Perón en la fórmula, que terminó siendo la jefe espiritual de la nación, en el título que se le dio por no haber podido incorporarse a la fórmula. Los militares siempre, te repito, temieron que el poder que podía conceder Perón fuera omnímodo y que, bueno, era imposible poder controlarlo. Luego de un 73 convulsionado por las recertas populares de aquellos años 70, un intervalo de 10 años, un intervalo constitucional de 10 años, y en el 83 nuevamente las elecciones, esta vez para recuperar la democracia. ¿Qué recordás de aquel 1983 de la elección? Bueno, fue una experiencia muy provechosa y conmocionante para uno que era periodista, que intentó, no sabe si lo logró ser periodista político. Permanecimos con Alberto Enrique Cretón, un compañero de la radio, recientemente fallecido, lamentablemente fallecido. Nos fuimos una semana y fuimos todos los actos. Al de Arturo Frondici en el Unapar, al de Guillermo Esteves Boero, que iba por el socialismo, al de Julio Alzogaray, que recuerdo decía, como dijo ahora el candidato a gobernador de Como Centurión, voten a Macri en aquel momento, Álvaro Alzogaray decía, tapense en la nariz y voten a Alfonsín. O sea, era el capitalismo, ves el populismo y ya eso tiene una historia, por supuesto, en el mundo. Fueron actos realmente que no se repitieron y que no solamente no se repitieron, sino que no habían existido. Se compara el acto del sábado 19 de Macri en la Plaza de la República, donde se llegue el obelisco desde el 36, con aquellos actos. Yo que los viví, fueron mucho más numerosos. Realmente no se han repetido actos como aquellos. Yo recuerdo que los diarios de la época, como el Buenos Aires Herald, el guionista comercial, la agencia Linn, diarios y noticias, daban o dieron en su momento, era muy difícil contar. Dieron en su momento 800.000 votos para Alfonsín y 900.000 votos para Luder. Hasta ese momento, Luder ganaba la elección en las encuestas y terminó dando la vuelta a Alfonsín, con menos gente, con menos capacidad para convocar. La diferencia era que convocó, Alfonsín tuvo la virtud de convocar a la familia, que no era adecta a concurrir en los actos políticos. Lo que pasa es que era el hombre de la obra. Ganó por ser más el hombre de la obra que por ser radical. Y aparte el peronismo venía de una página histórica bastante negra. Y yo recuerdo que denunciaba el pacto sindical peronista con Ubaldini. Fueron cosas que fueron limando, pero la quema del cajón de Emilio Iglesias dio vuelta a la elección. Y te repito, perdía a Alfonsín con Luder. Y no tiene de pronto nada que ver cuántas son las... El número de las manifestaciones populares fue más gente, recuerdo. Llegaba desde Loelisco hasta la avenida Belgrano, la avenida San Juan. Más gente fue al acto de Alfonsín y terminó ganando Alfonsín. Y te repito, ganó el hombre de la obra, más que radical. Porque el radicalismo venía de derrota en derrota con Balvin, que perdió tres veces como candidato presidencial. Una de ellas con Perón. Lo que pasa es que el problema pasaba porque el radicalismo había sido una fuerza no débil, pero no lo suficientemente fuerte, valga la redundancia del término, como puede ser ahora Macri respecto de Fernández y Fernández Gana. Y hace falta que haya un gobierno que tenga una mayoría y una minoría fuertes en el Congreso, porque evita el desvío, evita los excesos, el control del debate es muy útil para una gestión. Más vale que quien gobierna prefiere tener la mayoría en el Congreso porque le facilita la gestión. Pero terminan los excesos que no son buenos para la gente, en definitiva, a lo cual tiene que apuntar la política y la democracia, que es la transformación de la sociedad. Vos recién nombrabas, Nicolás, que Alfonsín en ese momento lo había dado vuelta, que venía perdiendo con Luder. Las PASO recientes han demostrado 15 puntos de diferencia. ¿Se puede dar vuelta una elección con dos meses de plazo para desarrollar más de 15 puntos de diferencia? Mira, arranquemos un poquito antes. Las encuestas decían, que erraron en cuanto al guarismo, pero no en la tendencia, porque yo siempre sostengo que las encuestas, las mediciones, no son censos, que van a cada uno de los votantes a su casa para que haría que son. Son simplemente tendencias, que demuestran que pueden ganar o que pueden perder. Las PASO demostraron que podía ganar Fernández, todas les daban a Fernández, solamente dos, había una treintena, solamente dos les daban a Macri, una era brasileña, ligada al poder financiero. Y la mayor diferencia la dio Isonomía, una encuestadora conocida de Buenos Aires, que fue en 9 puntos y medio, y terminó ganando por 15, que si vuelvo a restar los dos puntos de los votos en blanco, con que se va a contar ahora, en la primera vuelta, son 17. Es muy difícil la dio vuelta, y te voy a decir por qué. Yo siempre digo esto, esta diferencia de 15 puntos entre Fernández y Macri es matemáticamente posible, pero políticamente improbable. Porque es muy difícil que cambie el voto a la gente cuando la situación económica es lo que ha guiado la emisión del sufragio. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, si se dijo que el voto que consiguió Fernández, que se pensaba que podía ser del 5 al 8% y que el mercado no iba a hacer nada, no iba a reaccionar porque pensaba que Macri lo podría recuperar, el provecho de la diferencia, ¿qué se le atribuyeron? A la mala situación económica. Los indicadores económicos llegaron a las PASO el 11 de agosto muy mal, y en consecuencia el voto lo guió la situación económica, que sobre todo en el cordón urbano de Buenos Aires, que son tres cordones, y el tercero es el más denso. Allí está gobernando la matanza Verónica Magario, que es la compañera de fórmula de Arcel Kicillof. Entonces vos pensás que si el voto lo guió la economía antes del 11 de agosto, y después el salto que pegó el dólar como reaccionó al mercado, que de 45 pasó a 62, que luego bajó, y que hoy está nuevamente a 62, vos te darás cuenta que se produjo una nueva crisis. Si la economía, si la mala economía guió el voto el 11 de agosto, hay que suponer, en periodismo nunca se da nada por hecho, ni por supuesto, hay que suponer que el domingo Fernández puede triunfar. Pero el mismo Fernández ha dicho, porque hay que tener cuidado con las palabras, uno es dueño de su silencio, uno es de sus palabras, el partido hay que jugarlo. Exactamente. Tenemos muy poquito tiempo ya, vamos a estar en contacto nuevamente contigo, Nicolás, después de las elecciones, para analizar un poquito los resultados, ahora estamos solamente en la previa, así que solamente esperar, bueno, vos recién lo decías, tu primer trabajo periodístico fue en 1973, ahora ya en el 2019 han pasado 11 mandatos presidenciales, así que solamente resta esperar que sea en tranquilidad. Y yo siempre digo que elegí, entre comillas, porque uno con el trabajo periodístico termina eligiendo lo que la gente primero decide. Nicolás Ángel Florio, un honor, un orgullo para nuestra casa de estudios, después de 40 años de él, trabajando en la Secretaría de Prensa y Difusión.